Este es el cuarto certamen de la letra rosa, así se llama un certamen literario que trata sobre la temática del cáncer de mama. La idea es concientizar a la población a través, en este caso, de las letras. Creemos que esta es una iniciativa que puede lograr que muchas personas se sumen a través de sus escritos a esta campaña a nivel mundial, porque octubre, como todos saben, es el mes de concientización y lucha. Con lo cual, esperamos que en septiembre escriban y podemos designar tres ganadores en octubre y van a ser premiados el día 19 de octubre, que es el Día Mundial de Concientización contra el Cáncer de Mama. ¿Cómo surgió? La idea, en realidad, surge a través de un libro que yo tengo que se llama Nueve Vidas sin Propósito y esto nos abrió, en realidad, la idea surgió a partir de ahí, de que hay muchas personas que se expresan a través de la literatura, de las letras, y creemos que este era un camino que podíamos ofrecer para que expresen sus sentimientos sobre, en este caso, esta temática. Pero quizá hay muchos que escriben sobre otros temas. ¿Generalmente consiste en un relato en primera persona o lo puede relatar otra? Lo puede relatar otra y no necesariamente tiene que ser una persona que haya transitado por la enfermedad. Puede ser simplemente que se inspiren y escriban sobre este tema. Pueden ser cuentos o poesías también. El objetivo es, ¿no?, concientizar también, dar visibilidad a lo que vendría a ser esta enfermedad. Exactamente, a través de esta forma de expresarnos, porque muchas veces hay otras, por ejemplo, actividades físicas, carreras, pero en este caso buscamos la otra parte, la parte literaria, para que las personas que quieran escribir lo puedan hacer y sea una forma también, desde nuestro lugar, contribuir con esta lucha.